bienvenido al tutorial de acceso a google classroom para poder acceder a google classroom debes iniciar sesión en google o gmail es la misma cuenta una vez que estés firmado ubica la cuadrícula de aplicaciones de google situada en la esquina superior derecha de tu pantalla utiliza la barra de deslizamiento para encontrar el icono de classroom presiona el signo de más ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla y elige la opción unirse a la clase ingresa el código que te proporcionó tu profesor o profesora y da clic en aceptar felicidades estás dentro de google classroom gracias